Es la historia del paso que me protege cuando está todo mal Para el día viernes en Casa Babylon presentando mi nuevo disco El disco anterior se llamaba Meow, este se llama Pantera Creo que hay una transformación felina, por así decirlo Donde hay contenidos más fuertes, está más afilado Es un disco más salvaje, pero que no deja de ser elegante a la vez La cumbia y el hip hop siguen siendo la médula A partir de ahí me animé en este disco a fusionar más allá A salir de la zona de confort y pude, creo yo, llegar felizmente al rock Al pop, al punk rock y hacia unas texturas más folclóricas Es efectivo, expresivo, caliente, tiene un no sé qué que vuelve loca la gente Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes, lo baila el ingeniero Lo baila el indigente Salió el nuevo corte que se llama El Paso, tiene un videoclip flamante Es la primera vez que yo escribo un guión, así que estoy muy satisfecha con los resultados Tengo muy buenas devoluciones Y también en ese video podemos apreciar esto que te decía De resaltar los actores sociales que en este momento a mi parecer necesitan más fuerza Por un lado hablo mucho autobiográficamente Nunca puedo zafar de mí, mi historia me persigue, así que elijo narrarla Y por otro lado está la urgencia que siento de relatar y retratar postales de actualidad social, cultural Que considero necesario hacer Entre otras cosas la violencia de género La violencia hacia las mujeres e identidades disidentes La reivindicación de ciertos actores sociales que se encuentran muy flagelados actualmente Y el retorno a los recursos naturales Y sobre todo el baile como herramienta de transformación social y de sanación La pantera está más negra como yo Así que aquí estoy representando a los felinos salvajes Cuando parece que está todo mal El paso es popular El paso como la cruz de sal El paso es rapidito